Nuevamente una paralización de funcionarios públicos afecta al país y las negociaciones con el gobierno continúan sin llegar a un acuerdo en el reajuste. El 2,5% que ofrece el Ejecutivo por ahora está lejos del 8% que exigen los trabajadores. Esta mañana dirigentes y trabajadores de diversos gremios se presentaron en el edificio del gobierno regional para solicitar una reunión con el intendente y darle a conocer sus planteamientos, encuentro que fue fijado para el martes a las 9.30 de la mañana. El intendente no tiene mayor poder de decisión acá sobre esta negociación pero sí él puede ser transmisor de nuestra demanda y manifestar el descontento, como es la primera autoridad, necesitamos manifestar el descontento y hacer notar la poca disposición que ha tenido el gobierno para llegar a acuerdos. Los trabajadores estamos en punto de llegar a un acuerdo, queremos un reajuste, pero un reajuste digno, no lo que están ofreciendo es un 2,8% que eso es de cierta forma una burla para los trabajadores. El paro de los funcionarios se extenderá por 72 horas y de no surgir un acuerdo no descartan que sea con carácter de indefinido. Por otro lado, los profesores continúan con la movilización y a pesar de que no renuncian a cobrar la deuda histórica, en la última propuesta al gobierno el paro se podría levantar con el pago de un bono compensatorio. Este bono en términos de conflicto, en todo caso, no es imperatorio, digamos, no es imperativo que se aplique, pero sí lo que queremos... ¿Y 800 mil pesos? Mira, no estamos cuantificando el bono en realidad, no lo estamos cuantificando, pero el presidente dio un valor aproximado que podría corresponder inclusive en el caso de que nosotros, el bono SAE, no tengamos mayores logros, ¿ya? Y eso podría, digamos, reemplazar al bono SAE, ¿ya? Pero otra exigencia más que ponemos que acá no deben haber descuento, porque esto es una huelga y tenemos los derechos de tener una huelga, de tal manera que vamos a mantener nosotros, como les digo, la exigencia de la del bono SAE, el bono termina el conflicto y no hay descuento. Con respecto al desarrollo de la prueba SIMS en los octavos años, el Ministerio de Educación hizo un llamado a que los padres envíen a sus hijos a rendir el examen y a los profesores a no boicotear la actividad. El gobierno también ha sido viento subo, lo va a aplicar a partir de mañana, ya, a partir de mañana ellos utilizan examinadores externos, los examinadores no son los profesores, de tal manera que el estar o no estar los profesores en paro no influye para nada. ¿En qué va a influir? Sí, en la Dirección Provincial de Educación, donde se tienen que repartir los folletos, y ahí, como hay un paro del sector público, ahí la complicación que van a tener. Ahora, en cada una de las escuelas de enseñanza básica van a haber problemas también, porque no sé si el portero les irá a abrir, porque no va a haber ni director, ni inspector general, ni profesores. 17 días de movilizaciones del Colegio de Profesores, 72 horas de los funcionarios fiscales y del sector de la salud municipalizada. Mientras el gobierno negocia para acercar las partes en el reajuste de los públicos, los profesores encuentran por el momento la puerta cerrada, hasta que, según la ministra, no retomen las clases nuevamente.